Hola familia hermosa pues aquí estamos en Pueblo de Carasuce como usted ya lo conoce ya bastante y decirle que estamos en una clínica porque como ya ustedes saben verdad vieron un video anterior el de los tamales que dijimos que estaba un poco mal de salud ya días venia ya con eso y pues eran días que pasaba siempre con el dolor acá pero menos que aguantaba sí pero había días de que me caía demasiado y que me hacía que me fuera a descansar un rato porque demasiado el dolor en esta parte de acá del derecho hubo dos veces que la hizo llorar ajá se me ponía como algo hinchado eso de aquí del dolor donde me dejaba el dolor demasiado fuerte y pues por eso el día de ahora nos trasladamos acá a esta clínica para consultarlo para ver de que me dependía el dolor y pues yo no lo entendí mucho al doctor bueno yo lo que le entendí es que unos son como avisos, anuncios de ya como a veces síntomas de derrame me dicen que esas cosas avisan con tiempo, el problema es que a veces dicen que a uno no les pone importancia o una pastilla o algo así y a veces también para la gente me dijo que caen yo solo, no caen no avisan ajá como por ejemplo ahorita también, ese tengo tío ya de andar con un dolorcito hay veces dicen que yo solo acá si la verdad va a ser preocupante, me preocupaba bastante porque pensaba en eso y este porque demasiado porque no es la cabeza la que me duele sino que es la cara acá del ojo y pues pero ya estamos acá pero lo que dijo que también es a veces por por desvelo preocupaciones estrés y todo eso y si este falta de vitamina ajá y pues decirles que como se pusieron ahí va que nosotros que nos preocupamos si nos tenemos preocupaciones no podemos decir solo por ver lo que se está sonriendo no no se preocupa cualquiera pues tienen preocupaciones y este no porque seamos tampoco del campo que pueden decir que viven mejor no es que uno siempre se preocupa por cualquier cosita porque cuando fuimos a a que los hicieron este el 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 sinoterapia no se como se llama no pero bien eso dijeron de que de que más especialmente yo que de que va a estar preocupado o sea uno tiene siempre se preocupa pues no el exceso pero si si porque ya me imagino que una carga más grande como por ejemplo una gran deuda un gran negocio que hay que estar o sea eso siento pero grande estoy hablando pero igual lo que yo le entiendo al doctor pues son síntomas ya de aviso de de un derrame de un derrame facial y este es por falta de de vitamina más que todo es porque como los nervios ajá como el estrés y las preocupaciones lo que hace es que debilita los nervios porque o sea yo siento que la mente demasiado piensa se preocupa así es a veces piensa que quizás es porque uno quiere lograr las cosas muy rápido si tal vez pueda hacer así y y o sea uno se preocupa que va pasando el tiempo y y no no lo logra ajá no lo logra exacto pero de lo contrario pues gracias a Dios ha estado un poco bien ahorita cual están poniendo vitaminas suero un un coctel de de vitaminas y y este también este hierro así de que esperamos que que me caiga bien por lo pero el doctor siempre recomienda por lo menos tiene que ser tratamiento pero uno siempre se queda con uno si solo con uno y queda pero cae bien si primero yo si me va a caer bastante pero no es lo mismo porque por ejemplo uno va a engrasar por ejemplo nosotros que tenemos la moto la vamos a engrasar del eje de la llanta adelante y no engrasamos la cadena no engrasamos la tijera no engrasamos la llanta de atrás no engrasamos el poste o sea o eso necesita si así de que pero hay aceite quemado ya lo vamos a echar jajajaja pues por eso estamos y lo estamos haciendo es para para los amigos que le tienen mucho cariño a Diana así es también hay aclarar un puntito que sé que tal vez puedan comentar de que puedan estar diciendo que lo están haciendo para pedir no no lo estamos haciendo por eso es porque realmente pues para que vean que si venimos acá al doctor porque también vi unos comentarios que dijeron llévenla al doctor eh que vaya a consultar y por eso es que estamos acá para decir para mostrarles un hecho que si venimos a consultarlo lo que me pasaba y no es para otra cosa que puedan pensar ustedes que para que les manden dinero no no es para eso realmente no lo hacemos con ese punto con ese hecho de que pues como le dije le dijimos a la amiga Ruth se acuerda si la que los invitó a tocar a la casa de ella y al celebrar el campeón estábamos platicando fuera de hoy y le decimos de que que lo bonito es que cuando alguien va a regalar algo pues que le nazca o sea uno no lo hace por pedir nada de eso sino que pues lo estamos haciendo porque mucha gente en serio yo me admiro el cariño que le tiene si gracias ahí por preocuparse por mí por decirme vaya a consultar porque no bueno para mí no personal no no sentía que era normal el dolor que me había agarrado o sea yo era algo que le robaba la tranquilidad si no podía andar tranquila incluso hubo un día que solo un video grabamos por eso porque fue el día que llevamos a controlar de los seis meses que andaba demasiado mal y pues incluso un video pudimos grabar por eso porque no me sentía bien y cuando uno no anda bien es mejor no porque pueden decir anda enojada que aquí cualquier cosa hasta que siempre pero no es porque uno no se siente bien sí y últimamente también la gripe los afectó a los tres y los ha tenido bien porque ha sido una gripe que los hizo perder el apetito y muchas cosas entonces eso lo ha tenido uno bastante estresado también así es mandarle un saludo a esta persona Margarita saludo a ella la amiga margarita durán bendiciones para ella que dios la bendiga alma lópez saluditos también para ella bendiciones y para para Dora Dora Alemán Amiga Dora Alemán bendiciones esperando ahí que se encuentren toditos muy bien y para María Adrián Maradiaga María Maradiaga saluditos también para ella para su familia Adriana Alma Ramírez Adriana Olvera la dejo arriba Adriana Olvera saluditos amigas como tiene flash el teléfono me ilumina y para ella quiero ver al otro lado miro oscuro y yo no la quiero leer porque este es bonito que usted lo diga si exactamente y pues no se me enojen yo saludo a todos los que comentan es porque a veces no se acuerda uno de los nombres por eso van saludos en especial para tus tititos los que comentan en su comentario tanto bueno como malo para su tucaya bienvenido Yamilet Marín Marín saluditos amigas bendiciones Magda Rivera saluditos amigas Magda Rivera Tita G saludos para Tita Federico Silva para Federico Silva también que siempre está comentando Stephanie Reyes para Stephanie Reyes bendiciones son tan adictos sus videos dicen me encanta gracias bendiciones Bernabé Cruz saluditos amigos Marta Leiva saluditos amiga Marta Leiva hasta México José Álvarez saluditos amigo José Ana Romero saluditos amiga Ana Odilia 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 de Paz Odilia de Paz saludos amiga Odilia de Paz bendiciones bueno saluditos saluditos para todos la verdad la verdad este volvemos y decimos no estamos haciendo el video para decir eso claro que hay gente que le nace en el corazón pues eso es muy diferente así es pero no lo estamos haciendo con el fin de que nos manden así que no se preocupen por decir que hay tenemos que mandar un nombre justamente antes de 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 venir este los habló la amiga la tía Celina con tía Salvador y le comentamos que veníamos por acá entonces nomás llegan a la casa me llaman o sea lo bonito es es la gente que le toma cariño y se preocupa así es bendiciones igual un saludo para la amiga María Rodríguez saluditos amigas Jorge 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 Viera y la amiga Yanira saluditos saluditos amigas así te que bendiciones para acá maestra saludos